Dejando de lado las nuevas fortificaciones, Gallioso creía que la principal defensa de Luisiana no residía en los costosos fuertes permanentes, sino en la voluntad de los colonos de Natchez de defender sus hogares y plantaciones. Luisiana contaba con un batallón regular de infantería, al menos sobre el papel, de hecho. El batallón nunca estuvo al completo a pesar de los esfuerzos de reclutamiento en México. Gallioso persuadió a Carondelet para que organizara una verdadera milicia para protegerse contra posibles ataques de indios o de filibusteros estadounidenses. Aunque Carondelet desconfiaba de los colonos de Natchez y era reacio a darles demasiada libertad de acción. Gallioso perseveró, y para el otoño de 1793, había organizado dos compañías de infantería. Dos de caballería y una de artillería para la defensa de Natchez. Gallioso de Lemo siguió fomentando el asentamiento de angloamericanos en suelo español, especialmente de católicos. Sobre todo irlandeses y escoceses, y de aquellos que trajeran propiedades importantes. Trasladó la parte administrativa de la ciudad de Natchez desde el muelle hasta los acantilados. Uno de los aspectos más preocupantes durante su administración civil fue la confusión en los títulos de propiedad, con una serie de concesiones de tierras incoherentes. Lamentablemente, el sucesor de Rodríguez Miró, el gobernador general Carondelet, no se mostró dispuesto a rectificar el problema. El cultivo del algodón en Natchez se inició en 1795, dos años después de que se perfeccionara la desmotadora de algodón de dientes de sierra en Georgia. Todavía bajo gobierno español, Natchez tenía ventajas que la convertirían en el centro de la cultura algodonera estadounidense. La prósperas plantaciones de tabaco que Gallioso había fomentado mediante concesiones de tierras liberales y subsidios. De repente se vinieron abajo cuando a finales de 1790, el gobierno español abruptamente redujo su compra de tabaco de 2 millones a 40 mil libras debido a un exceso de oferta en el mercado mundial. Esta reducción fue especialmente desastrosa para aquellos plantadores de Natchez que habían hipotecado sus propiedades para comprar más tierras y esclavos en previsión de una prosperidad continuada. Aunque los funcionarios españoles en Madrid ofrecieron a los plantadores algún alivio para sus cosechas de 1790, al año siguiente hicieron permanente la reducción, arrojando tanto a los plantadores como a los acreedores a una situación económica desesperada. Afortunadamente, los plantadores demostraron ser lo suficientemente ingeniosos como para descubrir un nuevo cultivo comercial que sustituyera al tabaco. El algodón. El algodón se había cultivado en el distrito durante algún tiempo, pero el esfuerzo y el gasto necesarios para extraer las semillas de la cápsula a mano lo hacían poco rentable. Esta desventaja cesó en 1795, cuando John Barclay, un plantador deudor de Natchez que regresaba de una visita a Carolina del Sur, donde vio la burda desmotadora de Eli Whitney en funcionamiento. Construyó, con la ayuda de Daniel Clark, una propia. Poco después, comenzaron a aparecer otras desmotadoras. Y al menos una desmotadora pública estaba en funcionamiento en una plantación de Seltzer Town ya en 1796. Por suerte para los plantadores de Natchez. El algodón tuvo un precio alto después de 1795, debido en gran parte a la reducción de las exportaciones de las indias occidentales francesas. Donde una insurrección de esclavos había paralizado la producción. La producción en Natchez de un algodón generalmente seco y de buena calidad aumentó constantemente de 36.351 libras en 1795 a más de 1.2 millones de libras en 1.800. Los plantadores de Natchez en 1798 vendieron aproximadamente 4.000 fardos de algodón en el mercado de Nueva Orleans a 40 dólares el fardo. La prosperidad había regresado al distrito de Natchez. Durante su estancia en Natchez. Don Manuel Galloso de Lemos utilizó en su beneficio las ambiciones de los colonos estadounidenses que llegaban a su distrito, especialmente del general James Wilkinson y de Philip Nolan, para ayudar a limitar el crecimiento de los Estados Unidos. Esto fue decisivo en la adquisición de la información de un ataque de filibusteros estadounidenses contra Nueva Orleans en 1793 planeado por Edmond Genet. El enviado francés a los Estados Unidos durante la revolución francesa y que iba a ser dirigido por el general George Rogers Clark. Stephen Minor dirigió a los 300 milicianos de Natchez desplegados en Nueva Orleans en 1793 para ayudar a defender el puerto contra la amenaza jacobina. Antes de 1789 la política española se había centrado en mantener al mínimo el comercio y los asentamientos estadounidenses en las zonas fronterizas, por lo que ni los funcionarios provinciales españoles ni los responsables políticos de Madrid estaban interesados en otorgar las concesiones que los negociadores estadounidenses habían intentado obtener anteriormente. Sin embargo, los intereses españoles cambiaron durante las guerras de la revolución francesa. España se unió a las demás monarquías europeas en la guerra contra Francia en 1793. Pero en 1794 las fuerzas españolas sufrieron derrotas. El rey español Carlos IV, desinteresado en la gestión de los asuntos políticos, había entregado antes las responsabilidades políticas y diplomáticas a su secretario de Estado, Manuel de Godoy. Godoy trató de sacar a España de su alianza con su tradicional enemigo, Gran Bretaña, y de restablecer la paz con Francia. La política de Godoy no estaba exenta de riesgos, ya que enemistarse con los británicos pondría en peligro a Hispanoamérica. Mientras los diplomáticos españoles trataban de cambiar las alianzas españolas, el diplomático estadounidense John Jay llegó a Londres para negociar un tratado con Gran Bretaña. Los funcionarios españoles temían que las negociaciones de Jay dieran lugar a una alianza anglo-estadounidense y a una invasión de las posesiones españolas en Norteamérica. Intuyendo la necesidad de un acercamiento, Godoy envió una petición al gobierno de Estados Unidos para que nombrara un representante con poderes para negociar un nuevo tratado. El presidente George Washington eligió al Sud-Carolino Thomas Pinkney, que había sido ministro de Estados Unidos en Gran Bretaña. Pinkney llegó a España en junio de 1795 y las negociaciones avanzaron rápidamente. La posición política y militar de España se había debilitado debido a sus derrotas y a los gastos de guerra. Mientras que el crecimiento de la población en Kentucky y Tennessee, combinado con la escasez de barcos europeos para mantener el comercio con Luisiana. Hizo que los funcionarios españoles estuvieran dispuestos a cambiar las políticas comerciales restrictivas de España. Godoy ofreció aceptar el Paralelo 31 como frontera entre Estados Unidos y Florida. Así como el derecho a la libre navegación del Mississippi, lo que los estadounidenses al oeste de los apalaches apoyaron con entusiasmo. A cambio, Godoy pidió que Estados Unidos se comprometiera a una alianza con España. Pinkney rechazó la alianza y, tras nuevas consultas, Godoy presentó la misma oferta sin la necesidad de la alianza. Sin embargo, las negociaciones llegaron a un punto muerto ya que los españoles siguieron insistiendo en su derecho a exigir aranceles a las mercancías que pasaban por Nueva Orleans entonces en manos españolas. Pinkney amenazó con marcharse sin firmar un tratado a menos que los españoles redujeran los aranceles sobre el comercio estadounidense que pasaba por Nueva Orleans. Al día siguiente, Godoy accedió a las demandas de Pinkney, y los dos negociadores firmaron el tratado el 27 de octubre de 1795. El tratado final también anuló las garantías españolas de apoyo militar que los funcionarios Carondelet y Galloso habían ofrecido a los indios de las regiones en disputa, lo que debilitó en gran medida la capacidad de esas comunidades para resistir la invasión de sus tierras. El tratado de San Lorenzo permitió y alentó a los colonos estadounidenses a continuar la expansión hacia el oeste, e hizo más atractivas y lucrativas las zonas fronterizas. Los españoles cambiaron de opinión y los estadounidenses tuvieron que idear una forma de expulsarlos sin un enfrentamiento directo. El tratado de San Lorenzo, que el Senado había ratificado en marzo de 1796, estipulaba que España debía evacuar sus fuertes por encima del paralelo 31 dentro del plazo de seis meses, tras la ratificación del tratado. A principios de 1797, los fuertes, principalmente en Natchez y Nogales, seguían en manos españolas. Andrew Ellicott atracó en Natchez el 24 de febrero de 1797 y acampó en una loma que dominaba el acantilado y la explanada de la ciudad. En la taberna de Patrick Connelly, en lo alto de la elevación. Los angloamericanos cizaron descaradamente la bandera de los Estados Unidos, que fue claramente vista por los españoles en el fuerte del extremo sur de la explanada, y afirmó la autoridad de Estados Unidos sobre las tierras españolas. Ahora partes de los estados de Mississippi y Alabama, que habían estado en disputa entre España y Estados Unidos desde 1783. La exigencia de que fuera arriada, dijo Ellicott, fue respondida, con un rechazo positivo, y la bandera se desgastó en el asta. Con nuevas instrucciones de Nueva Orleans de que se retrasara la evacuación. Gallioso y su guarnición de 60 regulares se negaron rotundamente a ceder. De hecho, Gallioso ordenó que algunas piezas de artillería desmanteladas fueran desembarcadas y arrastradas de Nuevo Colina arriba hasta el fuerte. El español informó amablemente a Ellicott de que sus órdenes eran mantener Natchez y Nogales indefinidamente. En algún momento Carondelet y Gallioso dieron cuatro razones para el retraso de España en la retirada. En primer lugar, había rumores recurrentes de un inminente ataque a Natchez por parte de los británicos desde Canadá. Además, los españoles temían las represalias de los indios contra la población local si cedían la zona en violación del Tratado de Nogales de 1793. En tercer lugar, las autoridades madrileñas se opusieron a la cláusula del Tratado de Jay de 1794 por la que Estados Unidos cedía a Inglaterra los derechos de navegación en el Mississippi. Por último, a Gallioso le molestaba profundamente el enfoque irrespetuoso y antagónico de Ellicott. Por ejemplo, su acusación de que los españoles estaban encarcelando a hombres por sus simpatías americanas. Ellicott había sido enviado por el presidente Washington para fijar la nueva frontera entre las tierras estadounidenses y las españolas. Especificada como el Paralelo 31 en el Tratado de San Lorenzo de 1795. Al darse cuenta de que los españoles no tenían intención de evacuar las tierras al norte del Paralelo. Especialmente la zona conocida como el Distrito de Natchez, Ellicott instigó una serie de intrigas que desembocaron en una revolución. En junio de 1797, varios ministros protestantes itinerantes aparecieron repentinamente en escena, incitando a los que quisieran escuchar a derrocar el despotismo de Roma y Madrid, y pronunciando incendiarios sermones anticatólicos. Barton Hannan, un borracho zapatero y predicador bautista laico que condenaba al papado y reclutaba voluntarios para una revuelta. El 9 de junio, algunos católicos irlandeses furiosos le dieron una paliza. Hannan exigió que los irlandeses fueran castigados y amenazó con hacer el trabajo él mismo si Galloso se negaba a hacerlo. Pero Galloso lo arrestó a él por alterar la paz. Esto provocó un estallido de disturbios en los próximos días. El 12 de junio, más de 300 hombres armados se reunieron en la taberna de William Belk en el sendero de Natchez para organizar una rebelión. Amenazaron con atacar Natchez. Capturar a Galloso e intercambiarlo por Hannan. Mientras tanto, Galloso pidió tropas a Carondelet y la violencia parecía inminente. No se produjo ningún asalto masivo. Pero todos estuvieron tremendamente alterados durante días. Hubo algunos casos aislados de violencia, y en la noche del 14 un pequeño grupo de rebeldes, por instigación de Percy Smith Pope, intentó capturar una elevación cerca del fuerte pero fueron repelidos por el fuego español. En medio de la confusión, una banda de chatas vagó por la ciudad y, embriagados por completo. Causó más desorden y alarma. La situación era lo suficientemente siniestra como para obligar a Galloso y su familia a huir de la mansión, Concord, a la seguridad del fuerte. Sabiendo que estaba a la defensiva y temiendo sinceramente por la seguridad de su gente, Galloso liberó a Hannan y acordó una reunión de ciudadanos, sugerida por Eliket. Con el propósito de elegir un consejo para ayudar a restaurar el orden. Denominado como el Comité de Seguridad, que, según Eliket, dio el golpe de gracia a la autoridad española. Y su jurisdicción en la zona. Igual que los indios, William Panton también se sentía traicionado por el tratado, que creía que le había dejado a él y a su compañía, totalmente abandonados a la merced de los americanos. A pesar de estas opiniones, los funcionarios españoles en Madrid revocaron la decisión anterior de retrasar la evacuación de los puestos. Galloso de Lemos sucedió a Carondelet como gobernador general de Luisiana y Florida Occidental el 5 de agosto de 1797 y Maynard sirvió brevemente como gobernador en funciones hasta que los españoles evacuaron Natchez antes de abril de 1798, cuando el Congreso de los Estados Unidos creó el territorio del Mississippi. Los españoles también se retiraron del fuerte confederación. Las tropas estadounidenses ocuparon el puesto como fuerte Tom Bigby desde 1797 hasta que fue abandonado en 1799, decidiendo no impugnar una medición de Andrew Ellicott que situaba el fuerte San Esteban justo al norte de la línea fronteriza y dentro del territorio estadounidense. España también abandonó ese fuerte, permitiendo que el teniente estadounidense John McClary asumiera el control e izara la bandera de Estados Unidos el 5 de mayo de 1799. . 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 Gracias.